Música Con gran alegría a los habitantes de la urbanización El Bosque y Torre del Bosque recibieron la inauguración de la pavimentación de la calle que comunica estos dos sectores de la ciudad obra importante que genera progreso y desarrollo a esta comunidad La comunidad de este sector del bosque colabora para tener una vía de acceso y salir en Palmar con esta gran avenida que tenemos acá en la avenida Sevilla yo creo que es algo importante, un anhelo de ellos desde hace más de 20, 25 años y hoy se cristaliza ¿por qué? porque ellos también colaboraron esta es una obra donde la comunidad, sea persona de ella, trabajaron y es la forma en que hoy cristalizamos de entregársela a ellos y entregársela a la ciudad entregársela a la comunidad de estos sectores Son aproximadamente 238 metros lineales de pavimento en concreto rigio donde aquí funciona la figura de comunidad-goberno son trabajos que lo realizan y eso ha sido nosotros el camino para poder recuperar estas numerosas vías que hoy se encuentran en mal estado hoy observamos que tenían muchísimos años, es decir, nunca había asistido pavimento y mire que ya hoy es realidad con un pavimento de mejores condiciones, con un buen acabado se pueden hacer las cosas continuamos ya este mes de junio, vamos a iniciar por lo menos otras 220 calles que tiene la administración municipal con una suma aproximadamente de 9 mil millones de pesos Gracias a Dios que logramos que un habitante de acá, de las Torres del Bosque la doctora Elizabeth se puso al frente con nosotros y logramos por el proyecto comunidad-goberno comprometer a todos los vecinos con lo de la mano de obra y el Estado a través del programa de comunidad-goberno de la Alcaldía logramos que nos dieran los materiales y hoy es un hecho que quede esta calle 10N en una proyección total y con servicio para toda la comunidad y la ciudad como tal Gracias por ver el video